Esa fe es la fe, la fe es la fe en la nube. Quien va a dar, para volver a creer a Dios que nos cura a vos. Voy a pedirte en rodillas, quiero ser un feliz, porque soy feliz. Y te quedo como antes, mucho más. ¿Qué son los señores? ¡Vengan a ser la palabra! A ver, un coro solo, aquí vamos. Voy a pedir que no me quedes los días me quedes feliz junto a mí porque soy de mí Y de Dios, como antes, mucho más Amén